alumnas y alumnos del profesor EDC, bienvenidos a otro primeras impresiones, en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que, sí, una de mis marcas favoritas, Kaiser, en este caso la gama Vanguard de Kaiser y uno, una de las navajas icónicas de Kaiser, que es nada más y nada menos la Géminis de diseñada colaboración con Ray Lacónico, Ray Lacónico es de Estados Unidos, radica en California y es un diseñador que ya tiene mucho tiempo en la industria y que básicamente se dio a conocer sobre todo con este modelo, este fue el que realmente destapó a Ray y que lo ha llevado a tener diferentes colaboraciones con diferentes marcas y por supuesto su propio, sus propias navajas y cuchillos custom o artesanales, así es que vamos a hablar un poquito más al respecto, pero antes, antes vamos a nuestras medidas, tenemos que es una navaja de 18.3 centímetros en su totalidad, la hoja de aproximadamente 8 centímetros, el filo 7.9, cerrada, 10.5 centímetros, 10.5 centímetros, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ya estoy jugando con ella, la portabilidad, excelente, vamos a acercarnos, me estoy acordando que, creo que no di las medidas en el último video en inglés, pero me agarré hablando como es mi sana costumbre de detalles sobre la industria que ahorita vamos a mencionar, vamos a ver, tiene un peso de 78.8 gramos, ah, es que estoy apachorando el equivocado, ahí está, apágate, luego me quedo sin pila y para encontrar las pilas es un problema, vamos a cambiar, espesor 2.6 milímetros, detrás del filo, 0.2 milímetros, sí, claro, una excelente, excelente rebanadora, un muy bonito lavado en piedra, stonewash, en la hoja, por cierto, la hoja es una N690, que es muy cercana al VG10, uno de mis aceros favoritos, si no es un super acero, pero es un acero que funciona excelentemente bien, que se afila fácil, que si se cuida, el filo aguanta, el N690 es de Bowler, si no me equivoco, y el VG10 es de Hitachi, bueno, no recuerdo, pero es japonés, en eso estoy seguro, pero bueno, construcción en mi carta, los liners acero inoxidable, pero están anidados, verdad, para que no se vean, precisamente, se vea solo la mi carta, muy bonito detalle, es un liner lock, que corre en valeros, de cerámica, así es que la acción de esta cosa, es increíble, aparte, super, sumamente ligera la navaja, es una gozada, gozada, estar abriendo y cerrando, y miren que yo no soy tanto de flipper, yo prefiero otros medios de apertura, pero esta, esta se la lleva, es este, genial, 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 espaciador, en mi carta, también, esos detallitos, como me gustan, la tornillería, viene anodizada, en azul, volvemos a los detalles, el diablo está en los detalles, si tuviera algo que quejarme, de esta navaja, es del clip, que está un poco más, brilloso, que la hoja, verdad, entonces, no está mal, funciona perfectamente bien, no se ve feo, pero, para, igualar un poquito, hoja, y clip, a lo mejor, un lavado en piedra, en el clip, habría quedado, bien, o mejor, verdad, sin embargo, pues bueno, es, es un muy buen clip, ya pasamos a las comparaciones, creo que no, verdad, vamos a ver, tenemos nuestros 2 euros, nuestros 10 pesos mexicanos, Sharpie, lápiz número 2, es un tamaño excelente, un tamaño muy de cero, entre 7 y medio, para mí, por lo menos, 7 y medio, 7 pulgadas y media, y 8 pulgadas, es un excelente tamaño, ahorita van a ver, en las comparaciones, y no puedo parar, de jugar con esta cosa, es que ya la voy a dejar ahí, ahí está la Huntsman, Box 110, ups, ahí, para que se vea, y no sale completa, a ver, vamos a, eso, rata, rata 2, rata 1, una de las cosas, que vuelvo a repetir, de la Cónico, es, el, su lenguaje, de diseño, y es un lenguaje, que, que nos, habla de, de sencillez, pero al mismo tiempo, eficiencia, y esto se puede apreciar, precisamente, al tener las navajas, esta, como les menciono, es, es una navaja icónica, la Géminis, que, viene, en titanio, y cuando muchos de nosotros, conocimos, Kaiser, y conocimos a la Cónico, fue precisamente, este modelo, hace muchos años ya, en titanio, y, en ese 35, BN, ya nada más, que, chulada, continuamos con, la Spider Co, perdón, la Benchmade, Bogout, y la Spider Co, ahora sí, PM2, un poquito más, para atrás, para que puedan ver, los tamaños, es un poquito más, que será, como, medio centímetro, más, más, corta, que la Bogout, es muy, muy buen tamaño, y bueno, quiero, meter aquí, los otros diseños, de la Cónico, para tomar en cuenta, también, poder ver, la evolución, verdad, de un, modelo, que ya tiene años, en el mercado, y, a modelos, más recientes, pero que, hace una cosa, muy importante, desde mi punto de vista, y es, pasa este modelo, sigue, lo sigue teniendo, bla, 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 lo sigue teniendo, en su gama premium, con titanio, y ese 35, BN, pero, pasa el modelo, también lo comparte, con su gama, Vanguard, que es una gama, más económica, ojo, no porque sea económica, es de menos calidad, y, rescata, creo yo, porque hay, hay muchas empresas, verdad, que retiran, que descontinúan, modelos, excelentes, como, como es este caso, los descontinúan, y no vuelven a salir, y se pierden, en las arenas del tiempo, y sin embargo, lo que hace Kaiser aquí, es, rescata un excelente, excelente modelo, lo hace económico, con buenos materiales, y si me preguntan a mí, a mí me gustó, más todavía, no sé por qué, será por la ligereza, yo creo que sí, la ligereza, y estos detallitos azules, que me, me, me inclino un poco más, por esta, no que la otra sea mala, al contrario, pero, hay, navajas, que son, más adecuadas, para unas cosas, y otras, no, así es que, la ligereza, en esta navaja, la, ergonomía, este es un, un bravo, un aplauso, para Kaiser, porque, retoma, modelos, viejos, los actualiza, y hace, que se renueven, y, lo he mencionado, en otros, videos, pero, precisamente, hay mucho allá afuera, y no, no que todo sea malo, pero, pero, estamos también viviendo un poco, la época de, el, i, knife, como, como, se me ocurrió, precisamente, tomando, tomando en cuenta, el, 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 iWatch, y el, 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 manera de vender, esa manera, de manejarse, verdad, de esa empresa, y, ahora, lo podemos ver también, en la, en la industria, de, de los filos, así es que, hay cosas buenas, por supuesto, pero, ojo, sigue habiendo, cosas, viejas, que, no pasan, de moda, no creo, que, la versión en titanio, la versión premium, haya pasado, de moda, y, tomando esta, mi carta, y estos, detallitos, azules, se actualiza, un poco, se da, otro look, un look, un poco más fresco, verdad, para los que, ya, estamos muy acostumbrados, a la, a la Géminis de Kaiser, en titanio, y aparte, en mano, si se siente, esa diferencia, de, de, ligereza, y es un, una chulada, así es que, bien, bien, bien Kaiser, por, eh, salirse de, de ese, ay, 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 y rescatar, algo, del pasado, que sigue estando vigente, en el presente, espero que, lo hayan disfrutado, profesores de C, fuera,